Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un nuevo video de GRI y esta vez vamos a la galaxia cara y cruz. Bueno, tuve un pequeño problema con los archivos de video y audio y ya había grabado las estrellas, pero bueno, se las voy a mostrar. De hecho, tuve problemas con esta estrella, con esta galaxia, esta, esta montes melosos y también con arenas blancas. Entonces las voy a hacer una vez más. Estaría verde 1. Esto no está tan difícil, actualmente. Nada más. Ah, eso es. Y nos vamos aquí. Y listo. Estrella verde 1. Verde 1. Aunque es transparente. Estrella verde 2. Bueno. De hecho, esta tampoco está tan difícil, eh. Pero la tercera es una bitch. De hecho, ya está. De hecho, nada más hay que llegar y ya. Eh, puta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estrella verde 2. Y estrella verde 3. Esta sí es una verdadera estrella, hija de puta. Esta sí es una verdadera estrella, hija de puta. ¡Ah! ¡Ay! ¿Puedo esperar? Eso es ¡Córale, córale, 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 córale! ¡Ah! Bad timing Ok ¡Ay, ay, ay, ay! Me dejaron bastantes, eh Ahora, el problema es aquí Ya te van a ver, ¿por qué? Está muy relax ahorita, pero bueno Y la estrella está justo aquí Como lo pueden ver ahí Y está justo en la esquina Eso es Y así es como llegamos al final de este video Espero les haya gustado Mi nombre es León Esto es Games Revolution Incorporated Com... Incorporated, perdón Y... estás viendo Super Luigi Galaxy 2 ok Upload